Hola a todos, bienvenidos a Solo Inspirate. En este vídeo os voy a explicar cómo limpiar y engrasar nuestra máquina. Lo primero que tenemos que hacer es quitarle el prensatelas. También quitaremos los hilos. Ahora cogeremos un destornillador y quitaremos la placa metálica. Todas las piezas que vamos a ir quitando lo vamos a ir limpiando. En esta parte de nuestra máquina es donde más pelusa se va a acumular, incluso trocitos de hilo. Si esto lo tenemos demasiado sucio, esta parte de aquí, entre los dientes, se suele llenar de tantísima pelusa compacta que puede llegar a tropezar nuestra aguja, incluso a partirnos el hilo constantemente, que nuestra máquina esté torpe y lenta. Pues lo que vamos a hacer es quitarle toda la pelusa. Ahora con la ayuda de una brochita le vamos a quitar toda la pelusa. Bien, ya tengo limpiada la parte de arriba. Ahora voy a ir a la parte de abajo. Tenemos aquí la parte de abajo. Aquí tenemos dos pestañitas que podemos abrirlo y limpiar la pieza metálica por separado y limpiar el fondo. Yo nunca lo he sacado ya que he visto en algunas máquinas que estas piezas de plástico se parten y puede costar encontrar el repuesto dependiendo del modelo de tu máquina. Lo que yo suelo hacer es esto, pasarle con la brocha. También cojo unas pinzas y lo meto por la parte de atrás para ver si tiene pelusas detrás. Tiene pelusas, trocitos de hilo. Si no tienes unas pinzas, también lo puedes hacer con un palito como este, que son los palitos de brocheta. Lo metes y puedes empezar a empujar toda la pelusa que tengas por la parte de atrás. Lo vamos a ir empujando hacia la izquierda. Ahora, por la parte izquierda podemos ir traiendo hacia nosotros toda la pelusa que hayamos acumulado al empujar y de esta forma se saca toda la pelusa que tenemos detrás, sin tener que abrir las pestañitas estas y correr el riesgo de que se nos parta. Ahora volvemos a pasar con la brocha. Bien, ahora lo que suelo hacer es echarle un poquito de aceite, un aceite especial para máquinas de coser. No hay que echar mucho, solo un poquito. Y voy a echárselo en la parte de arriba, justo en medio, una sola gotita. Y en la parte de abajo también echo una gotita o dos. Con la rueda empiezo a mover la aguja, a subirla y bajarla para que el aceite se distribuya en todo el mecanismo. Según vayas moviendo el mecanismo también pueden ir caiendo pelusas. Entonces volvemos a mover y vamos a ir limpiando. En la parte de abajo de los dientes también se suele acumular pelusa, como la que van a ver ahora. Vamos a coger la pieza metálica de abajo y nuestro prensatelas y lo vamos a guardar para que no se nos llene de aceite. Y esto lo vamos a volver a montar. Le ponemos la placa metálica y los tornillos también. Cerramos esto. Ponemos el brazo. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta pieza y limpiar por dentro y echarle el aceite. Con la ayuda de un destornillador vamos a quitarle el tornillo que tiene dentro. Vamos a limpiar un poquito esto. Tenemos esta parte. Me voy a ayudar con una linterna para que lo podamos ver mejor. Vamos a ver aquí piezas que se mueven. En el fondo también hay otra pieza que se mueve. Todas esas piezas que se mueven tenemos que echarle una gotita de aceite. Pero antes tendremos que pasarle con la brocha. Quiero que veas que en la parte de abajo fue puesto un paño para que caiga toda la basura y la pelusa y no ensucie lo que ya he limpiado. Voy a echar unas gotitas de aceite en todas las piezas que se mueven. Con la ayuda de este palito voy a empezar a echarle el aceite. He hecho el aceite aquí. Unas gotitas. Que no sé si lo ven pero ahí dentro hay un resorte. Con la ayuda del palito voy a tocar el resorte. Voy a echar dos gotitas hasta que llegue al resorte. Cuesta que llegue. Lo voy a intentar por detrás. Ya está puesto. Ahora vamos a subir y bajar. Para que tu prensa te las pueda subir y bajar con suavidad tienes que echar aceite al resorte que vas a ver ahí dentro. Y a la parte de atrás de la máquina que vas a ver la pieza esta que se mueve y también esta. Esta ya le ha llegado aceite. Vale, habré echado aceite a una de las piezas que ha terminado saliendo por aquí el aceite. Y se va a quedar muy muy suave. También tienes que echarle solo una gotita en la parte de aquí arriba. Y ahora voy a enseñarles otra parte donde se puede echar aceite que es aquí arriba. Y esto se quita con un alfiler. Al subir y bajar nuestra aguja vamos a ver que aquí dentro se mueven piezas. Y vamos a echar aceite con la ayuda de este palito. Se lo volvemos a tapar. Una vez limpiada esta parte, haber echado el aceite en ese huequito, ahora voy a volver a montárselo. Voy a poner la pieza de plástico, este aquí, en su lugar. Su tornillo. Ya tengo engrasada la máquina. Podemos limpiar un poquito por aquí si hay exceso de aceite. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un trocito de tela ahí debajo, por si cae aceite que vaya cayendo aquí y no a la parte de abajo. Antes de usar nuestra máquina, coseremos unas cuantas veces hasta que suelte el exceso de aceite. También lo puedes limpiar con el paño. Y te recomiendo que dejemos la máquina en reposo durante una hora o dos. ¿Vale? Y si lo vas a engrasar por la noche y dejas toda la noche a tu máquina con el aceite de 100 puestos, perfecto. Porque al día siguiente tendrás una máquina súper suave. El mantenimiento de la máquina es muy importante. Si tu máquina te parte el hilo, te deja demasiado hilo debajo, se te queda la aguja clavada y no suben por más que le des a la rueda, te saca pelusas y suciedad en la parte de abajo de la costura, un montón de problemas, está más lenta, está más torpe. Tu máquina necesita urgentemente un mantenimiento. No te olvides consentir a tu máquina para tener mejores resultados a la hora de coser. Espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, no te olvides suscribirte al canal, darle a me gusta. Hasta la próxima.